hola un saludo aquí desde la ciudad de eduarte california en el westfield mall en santanitas mall también se llama y tenemos a ángel están celebrando el halloween aquí en el mall para las personas que quieran venir vestidas me imagino que algunas tiendas también van a estar dando dulces así como podemos ver algunos ya vestidos de de halloween por la mayoría no y es el 31 el 30 aquí vamos a ayudarme con una water aquí está mal, ok, ¿cuál es mi? este es la mía, este, ayúdame nomás con una ¿como qué quieres papá? ¿como qué quieres papá? ¿como qué quieres? ¿como qué quieres papá? ¿como qué quieres papá? ¿como qué quieres papá? ¿como qué quieres papá? ángel si quieres caminar no? no? yo quiero esto yo quiero esto ah mira este lo vendián allá donde fuimos será? a Hollywood store no? como se llama? Halloween store mira no? no? si hay una si no hay una no hay una en el en el en el en el ¡Suscríbete! 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 ¡Right ahí! ¡Suscríbete! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el más grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!